y bueno aquí estamos en el camp bronco con juan santillán que es nada más y nada menos que el encargado de todo el proyecto del programa de la ford sport que es la tercera integrante de la nueva familia de bronco primero felicidades porque este auto lo presentaron hace cuánto un mes más o menos apenas en forma digital y desde ahí en el 13 de julio a hoy que es 11 de agosto 165 mil órdenes ya están pidiendo así que un éxito ya de salida pero cuéntanos un poco tú eres el responsable de la ford sport de la bronco sport es correcto yo soy el gerente global para todo el proyecto de bronco sport y bueno mi trabajo principalmente es integrar a los grupos de ingeniería a los grupos de marketing a los grupos de manufactura para lograr el proyecto tenemos más o menos un poquito más de cuatro años trabajando en este proyecto dedicados a día y noche a que todo salga en tiempo y bueno hay un grupo muy diverso que integra esto desde ingenieros de europa ingenieros de acá de detroit en michigan y por supuesto muchos ingenieros de méxico también mucha gente se monta en un auto lo prende lo abre con la llave y tal y no se da cuenta del trabajo que hay detrás mencionaste cuatro años de trabajo para este proyecto pero este auto nació en el 65 o sea también se tuvieron que estudiar todo el pasado porque la herencia en este tipo de vehículo en particular es muy importante no por supuesto no no es fácil llenar el hueco de un producto que tiene que ser parte de una familia tan icónica como es el bronco que nació hace 55 años en consecuencia no sólo era estudiar el producto y el cliente al que vamos a ir ahora en estos tiempos modernos sino también poder mantener un poco de la historia reflejada en el diseño del mismo vehículo de lo que traíamos antes entonces es un trabajo bastante bueno por parte de todo el equipo y obviamente si es muy semejante a su a su hermano el bronco de 2 y de 4 puertas que es un vehículo más grande basado en una plataforma de camión básicamente de bastidor con frames en nuestro caso este es un producto unibody está basado en la plataforma c2 de Ford ya habrá quien vaya a decir bueno el bronco de verdad el de dos y el de cuatro puertas es como el original este en realidad quiere ser un SUV pero va a ser un auto capaz de lo que puede hacer el otro quizá con algunas obvias diferencias pero dinos cuál va a ser o cuál es la cualidad que los hermana a los tres definitivamente bronco sport va a ser el vehículo más capaz en su segmento va a tener los mejores atributos de manejo en su segmento claramente para ser un vehículo de la familia bronco tuvo que tener y pasar por muchas pruebas de durabilidad tiene que tener la tecnología y tiene que tener el diseño como tal entonces cumple las tres características es muy durable es una plataforma muy 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 sólida particularmente nuestro bronco sport a diferencia por ejemplo de skate o de kuga en europa pues tiene una distancia entre ejes más corta lo cual lo hace más versátil es más alto en su distancia al suelo de su distanciamiento al suelo y por supuesto los ángulos tanto de entrada como de salida del vehículo también son más grandes entonces lo hace un vehículo muy versátil para todo el manejo off road pero sin embargo no deja de ser un vehículo que es muy versátil también para el manejo diario para hacer toda la parte social reuniones y también ir a hacer las compras este tener hasta cinco pasajeros en el vehículo es muy muy versátil aquí ustedes han diseñado estas pistas donde estaban haciendo estas pruebas y son bastante extremas y quizá como pasa con muchos modelos de todos los fabricantes la verdad el 90% de las personas nunca va a ser ni la mitad de lo que estamos haciendo aquí así que es una gran demostración de su capacidad es correcto y dinos otra cosa que hemos visto que aquí estamos viendo con este vehículo también son los accesorios es correcto realmente se va a poder personalizar no es un típico es y cuadradito aerodinámico y para el día a día esto va a ser lo puede hacer cada quien para su gusto los colores son espectaculares también si mira realmente parte de esa promesa de marca de bronco es que el vehículo puede ser accesorizable vamos a tener hasta más de 100 accesorios disponibles al punto en el momento de la venta entonces eso hace que los clientes puedan personalizarlo de alguna manera algunos de los accesorios que ven aquí son conceptos pero realmente hacia allá vamos tratamos de desarrollar lo que los clientes pidan entonces es una es una estrategia bastante buena muy grande por supuesto y bueno todo el grupo de la compañía trabaja para entregarlo y hay muchas personas que al contrario de los amantes del off road quieren el otro punto de entrada que es justamente este un vehículo del día a día pero que va a ser poder ser capaz de hacer de irse el fin de semana y hacer algo de esto entonces eso es lo que completa el paquete no es correcto yo creo que si va a ser un punto de entrada muy importante para nosotros de saber que hay clientes que tienen que sentirse con la seguridad que tiene un vehículo muy capaz no que necesariamente lo vayan a hacer ni siquiera cada semana pero eventualmente cuando estén en medio de una tormenta o que el camino sea difícil el vehículo nos va a cuidar los va a ayudar de la manera más segura a su destino o si hacen alguna actividad outdoors por supuesto que va a rendir la expectativa y superarlo cuéntanos un poco también de lo que hablábamos allá en privado antes de la entrevista del equipo que tú diriges me decía que son dos mil ingenieros bueno el grupo total de méxico es muy grande y obviamente no todos los dos mil han trabajado en este producto porque trabajamos en diferentes plataformas diferentes productos pero tiene un contenido muy grande de ingeniería mexicana latinoamericana por supuesto hay ingenieros también en europa y ingenieros también en detroit en estados unidos entonces la verdad es que la labor siempre es muy global porque tienes que interactuar con todos y la cercanía de méxico con detroit la misma en la mismo mismo uso horario prácticamente tenemos una hora de diferencia eso hace que la comunicación sea muy efectiva en consecuencia el grupo de ingeniería ha ofrecido mucho de esa versatilidad nos ha permitido poder apoyar la estrategia de la compañía particularmente con este producto que será hecho en méxico también en la forma sport va a ser hecha en méxico es correcto y las otras dos las otras dos van a ser aquí hechas en nuestro equipo de monoplante cerca en michigan pues aquí tiene al jefe de la por bronco sport el vehículo va a salir a la venta a final del año próximo no todavía tenemos un año de espera y tú un año de mucho trabajo se supone todavía un año de mucho trabajo realmente las ventas van a llegar antes de lo de lo que mencionas de hecho vamos a empezar ya a finales de este año y a principios del próximo podremos verlo ya en las calles bueno pues felicidades otra vez y muchas gracias por la oportunidad hemos manejado ahí al fondo no yo lo voy a mostrar ahora más adelante y hemos podido la oportunidad de manejar los originales de 65 en adelante el que manejamos en particular era el 72 y realmente si yo aprecio mucho cuando nos dan la oportunidad de manejar los antiguos porque uno puede apreciar otra vez el trabajo de ustedes para hacer posible un vehículo como es muchas gracias gracias javier gracias gracias